Un organismo cuyo propósito central será el de coordinar esfuerzos interinstitucionales para mejorar los procesos de obtención y entrega de órganos, así como organizar y alzar actividades de educación, difundir la normatividad aplicable, proponer actividades de educación y promover la importancia de la donación. La integración de este Consejo representa la unión de los distintos poderes y de las instituciones de salud en torno de un objetivo sensible y solidario como lo es el poder salvar vidas. Es obligación de las instituciones estar preparados para poder cumplir con las demandas y los requerimientos, y es fundamental la organización, la participación de todos, como instalaciones para poder generar las mejores condiciones para este tema. Pero el gran reto siempre será ir por la voluntad de los ciudadanos, el generar conciencia y poder hacer que se vuelva una forma de vida el tema del trasplante. El trasplante de órganos es un acto de altruismo, es el regalo supremo de una persona, un acto que trasciende las barreras del egoísmo y que sin duda nos recuerda nuestra humanidad compartida.